El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siguió luchando el miércoles por salvar su candidatura a un segundo mandato. El demócrata perdió credibilidad luego del debate contra su rival republicano, Donald Trump, tras el cual se cuestiona su lucidez. Biden afirmó que seguirá en la carrera por la reelección y aseguró que ganará las elecciones en noviembre. El mandatario admitió que tuvo un mal desempeño en el debate. En una entrevista de radio grabada el miércoles con Civic Media de Wisconsin. Tuve una mala noche y la cuestión es que, ya sabes, lo fue. Fue un error. Cometí un error. Son 90 minutos en el escenario. Mira lo que he hecho en tres años y medio. La Casa Blanca ha negado que Biden esté barajando la opción de abandonar la carrera por la presidencia. Casi una semana después del debate, el presidente estadounidense no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos, en los que se trabó al hablar. Tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía. Hay una serie de nuevas encuestas publicadas hoy que muestran que la brecha entre él y Donald Trump se está ampliando. Y aquellos que creen que no debería postularse para un segundo mandato aumentan hasta alrededor de 80%. Por eso, el presidente Biden y su equipo están formando un frente muy unido ahora. Pero ciertamente, en los próximos días o semanas, existe la posibilidad de que pueda salir con gracia del escenario. Según una encuesta publicada el miércoles por The New York Times, el 74% de los votantes consultados dicen estar preocupados por la edad del líder demócrata. Otorga al expresidente republicano un 49% de intención de voto frente a un 43% para Biden. En otra publicada por la CBS, el republicano obtiene un 50% y el demócrata un 48%. El mandatario convocó el miércoles a los gobernadores demócratas en un intento de cerrar filas en torno a él. Estoy aquí para decirles hoy que el presidente Joe Biden está en esto para ganarlo. Y todos nosotros dijimos que le prometimos nuestro apoyo porque lo que estaba en juego no podía ser mayor. El debate ha llevado a varios demócratas, incluidas grandes personalidades como Nancy Pelosi, a cuestionar públicamente su agudeza mental, incluso a pedir abiertamente que se retire de la carrera. Por el momento, estos llamamientos no son masivos.